BOUNCE Oigan todos, la comida está servida Por todo lo que han hecho para convertir a la caverna Flor de Primavera En lo que era antes del reinado del emperador Esto es solo un gesto de agradecimiento ¿Qué? ¿Pequeño? Pronto estuvo sobre una olla caliente todo el día para crear este festín ¡Vualá! Llamas pequeño a esto No sabría cómo llamarlo Muy graciosa Oye, vuelve aquí Lo siento, parece que la comida todavía no está lista Regresa, ¿a dónde vas? Si tenemos tiempo, hay algo que he querido preguntarte ¿Qué quieres saber? Saber todo ¿De dónde vino el emperador? ¿Cómo eran las cavernas del este antes? Esas son muchas preguntas Y también es una larga historia Vamos, Jun-J El chico quiere que le cuentes todo Sí, cuéntale la historia, Jun Fue épica y asombrosa Está bien Pero para responder a tus preguntas Lo mejor sería comenzar por el principio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve al plato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a Tierra! ¡Vamos, a Tierra! ¡Vamos, a Tierra! La historia comienza hace 88 generaciones en una tierra llamada China, con mi ancestro Yang, un gran arquero. Yang vivió en la época del primer emperador. El emperador era un hombre malvado y cruel, obsesionado con encontrar el mítico elixir de la vida, una poción que supuestamente te hacía inmortal. Al emperador no le importaba la vida de los demás. De hecho, creía que todos los demás vivían solo para servirlo. Yang no quiso servirlo y se ganó la ira del emperador. Ya no había lugar en China que fuera seguro para Yang. Yang flotó en el agua inconsciente y la corriente lo arrastró durante horas. Yang descubrió un lugar mítico que no era un mito, en las profundidades de una montaña sagrada. Yang pasó por la catarata y encontró una gruta secreta que lo llevaría a un secreto aún más grande. La caverna flor de primavera. La caverna más hermosa y tranquila que Yang había visto. Y un lugar al que llamaría su hogar. En flor de primavera, Yang creó un refugio para que la gente escapara del dominio del malvado emperador. Pero el emperador detestaba que existiera un lugar que no estuviera bajo su control. Buscó día y noche la caverna flor de primavera, pero estaba bien escondida. Yang y su gente pronto descubrieron que no estaban solos. Había otros que vivían desde hacía mucho tiempo en las cavernas. La mayoría eran amigables, pero algunos no. Por eso flor de primavera tenía sus defensas. Babosas. Yang descubrió decenas de ellas diferentes. Congeladas, esquirlas heladas, bubaleones, hasta una infierno. Y al observarlas, Yang, un gran arquitecto y maestro de las antiguas artes marciales, tuvo una gran idea. Las combinó con este nuevo arte para crear el babosa foo. Yang protegió a flor de primavera de los peligros que enfrentaba. Fue el primer campeón del este. La gente de mi caverna estuvo a salvo y fue feliz por muchos años. Hasta que... ¿El emperador encontró la caverna flor de primavera? Sí. Y así comenzó la batalla por mi hogar. Una ardua lucha que tardaría dos mil años en llegar a su fin. Para defender las cavernas, Yang luchó con muchos enemigos. Uno de ellos era un canalla codicioso que quería vengarse de Yang. Subió al reino del emperador y reveló la ubicación secreta de la caverna flor de primavera. Solo mi ancestro Yang y sus babosas podían detenerlo. El emperador tenía magia poderosa. Yang se enfrentó a la magia del emperador. Los poderes liberados en su batalla fueron tan grandes que abrieron una grieta en el suelo de la caverna flor de primavera. Usando su babosa fú. Yang triunfó. Pero el emperador no estaba derrotado. Cayó 18 niveles bajo tierra. Y ahí, aterrizó en un charco del vil líquido que se conoce como agua oscura. El emperador buscaba la inmortalidad. Y el agua oscura se la dio. Pero era una inmortalidad horrible. El agua oscura convirtió al emperador en algo más fuerte que un hombre. Y también en algo menos que humano. El emperador se había transformado en un monstruo lleno de energía malvada. Y consiguió habilidades que ningún hombre había tenido. El emperador las usó para crear un nuevo ejército de guerreros con la roca fundida. Y luego les dio vida. Los guerreros de piedra del emperador eran autómatas. Existían solo para obedecer. Les ordenó que subieran. Y eso hicieron. 19 niveles de tierra. Hasta llegar a Flor de Primavera. Pero los guerreros de piedra no pudieron entrar a la caverna. El camino desde abajo estaba bloqueado por un portal guardián construido por el Clan Sombra. Misteriosas criaturas que viven en las sombras de las cavernas. El portal tenía la energía de las babosas guardianas. 11 en total. Una trilladora. Una torrente. Una electroshock. Una carneria. Una perforavides. Una congelada. Una tornado. Una demoledora. Una terror. Una flatulorinka. Y una bundok. Cada guardiana había sido una babosa normal. Pero con el entrenamiento del Clan Sombra habían alcanzado un nivel de poder que pocas babosas podían igualar. Unidas usaban su energía para alimentar un sello mágico en el centro del portal. Evitaba que cualquier cosa que tuviera energía oscura pudiera pasar. Incluyendo a los guerreros de piedra. Y al mismo emperador. Mientras la energía de las babosas fuera fuerte, él solo podía enfurecerse. Y así, Yang y todos sus descendientes siguieron usando el babosa Foo para mantener a salvo la caverna Flor de Primavera. Y así fue. Hasta que llegó el momento en que mi familia me legara ese deber a mí. Te dije que la excelencia requiere que hagas tu mayor esfuerzo hasta que los resultados sean satisfactorios. Y ahora lo son. Yuyu. Esta babosa infierno viene desde Yang mismo. Y ha ayudado a 88 generaciones de ancestros. Ahora pertenece al defensor de estas cavernas. Estoy hablando de ti. Me convertí en el protector de flor de primavera. El campeón del este. Me preparaba para enfrentar cada amenaza que surgiera. Una mucho mayor crecía en las profundidades. El emperador no había amenazado a la caverna Flor de Primavera durante unos 2,000 años. Lo único que lo alentaba en su prisión oscura era su odio por Yang y su deseo de venganza. Era raro que las babosas se alejaran tanto de la caverna Flor de Primavera. Él usó los malvados poderes del agua oscura para convertir a las babosas en monstruos. Al recordar su batalla con Yang, el emperador tuvo una maléfica idea. Usó su magia para crear un arma poderosa. Un arma embebida con su poder oscuro. Una espada. Una espada que disparaba babosas malvadas. Las babosas guardianas obtienen su fuerza de las energías mágicas que fluyen entre ellas. El emperador tardó años en convertir suficientes babosas, pero finalmente el daño estaba hecho. Con tantas babosas convertidas en malvadas, se empezó a perder la energía de las babosas que daba poder al sello del portal. El portal ya no pudo detener al emperador. No pudo detener al no pudo detener al emperador. Lo que creo que está haciendo algo. Juan Pablo, mi Carlos? La caverna Flor de Primavera va a caer. ¡El portal guardián! ¿Qué es lo que debo hacer? Solo liderar. Sigue tu entrenamiento. Escucha tus instintos. Confía en Yuyu que ya ha pasado por esto. Sí. Está bien. Debemos reunir a los otros y formar una defensa. Allá. Sí. Yo voy a encargarme y armaré la defensa. Tú, tú debes ir a la ofensiva. Yo era el campeón del este. El protector de Flor de Primavera. Me había preparado cada día de mi vida para este momento. Y estaba por enfrentar al enemigo más malvado y poderoso que pudiera existir. ¡A la casa del portal Yuyu! El enemigo es como un monstruo de piedra, pero sé que puede ser destruido. ¡Ellos son demasiados! El ejército del emperador era grande como un enjambre de avispas. ¡Vayan al portal de la aldea! ¡Vayan al portal de la aldea! ¡Vayan al portal de la aldea! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Debes ser un descendiente de Yang! ¡Me impresionas! ¡Tú tienes su babosa y luchas exactamente como él! ¡Me honras! ¡Muy buen truco, pero yo lo he visto todo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Juju! Pasaron dos mil años y no aprendieron nada nuevo. Bañado en la energía oscura de Goon, sentía que me corrompía por dentro. ¡No! Ahora me perteneces. Tú y yo tendremos un reino más grande que dominar. ¿Quién será capaz de detenernos contigo a mi lado como mi servidor? Guau, quedé igual que él. Después de eso, pasé muchos años oscuro siendo controlado por Goon. Hasta que mis amigos me salvaron. Y así es como comenzó la verdadera historia importante. ¡Porque conociste a pronto! ¡Y con mi ayuda! ¡Aplastaste al emperador! ¡No va a volver, ¿cierto? ¿El emperador? Nunca más vas a tenerle miedo. Sí, después de lo que le hicimos, él ya no podrá hacer nada. Y todos tienen la protección de la banda de Shen, del campeón del este, y del tan genial pronto. ¡Ah! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ayúdame, maestro! ¡Muéstrame lo que debo hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Bones! ¡Suscríbete!